Usar un servicio de almacenamiento en la nube Algunos proveedores de correo electrónico proporcionan a sus usuarios un espacio ligado a su cuenta para almacenar archivos. Busca este servicio en la lista de aplicaciones de tu cuenta de correo electrónico. Para cargar un archivo de forma tradicional, elige una imagen o archivo de tu equipo para hacer una prueba. Si no tienes uno, puedes usar tu motor de búsqueda para descargar una imagen. Haz clic en el botón Cargar o Nuevo, según tu proveedor en la interfaz de usuario. En la ventana del explorador, accede a la ubicación de tu archivo. Selecciona la imagen que vas a cargar con un clic. Haz clic en el botón Abrir para iniciar la carga. Verifica el estado de la carga para comprobar que el archivo se cargó correctamente. La interfaz de algunos proveedores permite cargar archivos mediante la función Arrastrar y soltar. Para hacerlo, abre la ventana del explorador y ubica el archivo que deseas cargar. Abre el navegador y accede a la página de tu servicio de almacenamiento. Coloca ambas ventanas de forma paralela. Haz clic sostenido en el archivo que deseas cargar y arrastralo a la ventana del navegador. Verifica que la carga se haya realizado con éxito. Una vez cargados, puedes organizar tus archivos en carpetas, igual que lo haces de forma local en tu computadora. Existen otros proveedores exclusivamente de almacenamiento que ofrecen a sus usuarios otras características, como espacio adicional, compartir carpetas completas, registro de versiones de archivos, etc. Elige el proveedor que se adapte mejor a tus necesidades. Gracias. 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 Gracias.